Nadie me habia apuntado si contigo me quedan caudao Tu eras mi movie en la cara de sus movies Somos inseparables como un chaleo Cántate este, cántate este, te sabias esto no? Te sabias este? Escucha, escucha, hijo de puta Paco, cuidao, escucha Escucha, escucha, escucha mierda, escucha, escucha Te lo sabias o no? Te lo sabias? Pero es que no lo escucho pude Hola, hola Ven con todos los que tengo y tambien quieran verse asi Donde veo verse las cien y decimos Por eso que ando con mi ganga Hablate real y estoy haciendo mi mejor esfuerzo Por eso que ando con mi ganga No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no, no Gracias.